¿Qué tal queridos empresarios? ¿Y ahorita cómo están? Gusto saludarles en este sábado de capacitación 2 de la tarde desde la ciudad de Monterrey Bueno, 2.5 perdónenme, ya saben A veces la tecnología tarda un poquito pero ya estamos aquí conectados y fíjense que el día de hoy les tengo un tema que vamos a poder analizar, que vamos a platicar ya hemos hablado, estaba yo checando los déjenme nada más debajo aquí el audio para poder escuchar y ver sus comentarios hace pues 7, 8 meses platicamos en un tema de circulación de la importancia que tenía el corazón y en esta ocasión quisimos dar espacio para el tema como mantener el corazón saludable entonces si tú tienes a alguien que desea conocer más de cómo mejorar su circulación de cómo protegerse contra los infartos contra problemas contra las arritmias contra cuestiones circulatorias y propias de enfermedades del corazón invítanos, compártelo este enlace y vamos a capacitarnos a distancia en la empresa Neovita y con toda la gente que nos acompaña el día de hoy en un momento más voy a empezar a leer sus mensajes si tienes alguna duda por favor hazla saludos a toda la gente que nos acompaña en diferentes partes de la República Mexicana y en otros países y vamos a iniciar con nuestra capacitación el día de hoy para que puedas tú optimizar tus tiempos para iniciar vamos a ver de una manera comparativa y por poner un ejemplo de la forma en la que actúa el corazón fíjese que hay una definición que habla de que el corazón actúa o se puede comparar con el motor de un auto en ocasiones nosotros podemos decir oye que como se ejemplifica la función de un órgano por decir los filtros de aire los pulmones ¿verdad? este por mencionar un ejemplo o en otros aparatos en en este caso en el en el caso del carro dice oye el motor el corazón que le da la potencia que lo mantiene funcionando y por otra parte oye y el cerebro ¿cuál sería? pues la computadora ¿verdad? el sistema eléctrico que lo compone y que permite que todo pueda tener un switch este esto hablando de una forma representativa del corazón con partes de de alguna máquina o de algún proceso dice puede compararse con el motor de un auto ambos son fuentes de alimentación que contienen que mantienen cuerpos en movimiento hemos hablado en muchas ocasiones que tanto el corazón como el cerebro son órganos que se mantienen funcionando en todo momento específicamente el corazón pues con un ritmo constante a lo mejor el cerebro pues baja su su intensidad y descansa un poco no totalmente en las noches aún si estamos soñando pues el cerebro también se está funcionando y por eso tienen una forma de poderse complementar y trabajar en conjunto dice el corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre hacia los órganos tejidos y células del organismo como ustedes saben somos organismos multi o pluricelulares que requerimos de nutrición alimentación oxigenación e hidratación en todas las células y el corazón permite que pueda llegar el agua el alimento el oxígeno a través de un medio de transporte como lo es la sangre dice la sangre bombeada por el corazón suministra oxígeno nutrientes a cada célula y recoge el dióxido de carbono y las sustancias de desecho producidas por esas células fíjate que muchas veces hemos hablado de las funciones circulatorias nutricionales que tiene el corazón pero poco de la función depurativa esto es lo que dice lleva nutrientes y recoge el dióxido de carbono y las sustancias de desecho producidas por las células déjame voy a apoyar un poquito en el tema que te comentaba es un tema pasado pero te lo voy a enseñar aquí decíamos que en el caso de la circulación dice en las venas y las arterias dice las arterias dice la sangre que circula es ricamente oxigenada excepto en la arteria pulmonar y sus ramas y luego en el caso de las arterias y las venas la sangre que circula es poco oxigenada exceptuando las venas pulmonares y sus aferentes entonces hablábamos un poquito de que las arterias llevaban la mayor cantidad de nutrientes en el caso de las venosidades pues tenían un poquito más la función de la recolección de estas sustancias cuando tocamos ese tema ¿verdad? entonces es importante saber que gracias a este gran mecanismo circulatorio que es el que está orquestado por el corazón también existe una función depurativa que no debemos de menospreciar así como sabemos las funciones que requiere hay factores bien específicos que afectan al corazón es decir ¿de qué tengo que cuidar mi corazón o el corazón de mi familia? ¿qué factores lo pueden enfermar o le pueden perjudicar? entonces yo les agregué que una imagen que ya saben el día de mañana que les comparta los los dos temas se los voy a agregar a la presentación completa para que la tengan viene aquí una imagen con los cinco más representativos pero yo les puse un poquito más y vamos a ver primero los que están textualmente y ya van a fortalecer la de la imagen uno de los principales factores que afectan es la edad acuérdense que como todo aparato que se utiliza con el tiempo va disminuyendo su funcionamiento entonces un corazón de un niño es muy diferente en cuanto a funcionamiento durabilidad aguante que al de un adulto maduro o un adulto mayor entre más avanza la edad el corazón es más frágil y trabaja con mayor dificultad porque pues también se va cansando y va experimentando cambios y una desnutrición una debilidad de acuerdo al uso que hayamos dado otra cuestión importante es que también el género aquí lo pone como el sexo que también tiene que ver pero pues no es la relación sexual lo que se trataría sino se habla que en cuanto al género existe una mayor cantidad de personas que se enferman del corazón a diferencia del género el hombre muere más o padece más de infartos que en el caso de las damas tienen un mayor aguante una mayor fortaleza ante este tipo de padecimientos entonces también el género ya indica un factor que puede alterar la resistencia de las funciones del corazón y ya hablando de las relaciones sexuales cuando existe un problema en el corazón si tenemos presión alta un problema de vascularización y no tenemos una buena oxigenación pues un incremento en la actividad sexual física o emocional podría acabar con el corazón hay también antecedentes familiares si nosotros procedemos de una familia en la cual el abuelo tuvo un infarto patubarritmias o existe un antecedente cardíaco tenemos que cuidarnos más ya viene una información genética sobre nosotros que tenemos que evitar que se pueda manifestar en nuestra contra número 4 el tabaquismo el alcoholismo la drogadicción pues son sustancias que afectan la calidad de la sangre que afectan la salud del cerebro y por ende la salud del corazón entonces en el caso del tabaquismo se disminuye la cantidad de oxigenación se contamina más el cuerpo hacemos que el corazón trabaje más para poder limpiar esa sangre que va cargada de nicotina alquitrán verdad y lo hacemos trabajar en demasía cuando no está hecho para eso está hecho para sacar citoxinas pero pues las propias del del medio ambiente no para que le estemos agregando más entonces el tabaco es uno de los principales enemigos del corazón la mala alimentación ahorita vamos a ver ejemplos vamos a ponerlo como la mala alimentación ahorita vemos un poquito más a detalle la presión arterial alta es decir ya el hablar de presión arterial es ya tener una alteración que incluye a este órgano que es el corazón en el cual la fuerza con la que se bombea y se contrae el corazón ya tiene una alteración numérica que nos expresa un riesgo al momento de estar teniendo nosotros una vida normal digámoslo así pues ya también hablaremos un poquito de ello otro factor son los niveles de colesterol y de sangre elevados entre más azúcar o glucosa haya en circulación hágate cuenta que cuando existe un problema como lo es la diabetes el cuerpo empieza a través de varios mecanismos tratar de eliminar esa glucosa que se da más como lo hace a través de la circulación como no puede entrar a las células se la tiene que llevar al torrente urinario bueno antes de ello verdad a los órganos el riñón y al hígado para que puedan tomar lo que hace falta y eliminar los excesos entonces el estarlos manteniendo con una cantidad elevada de azúcar como tal está no solamente trabaja además el páncreas y la función de la insulina sino también el corazón porque necesita distribuir mayor cantidad de azúcar entonces hagan de cuenta que como la glucosa es el energético principal de los alimentos el cuerpo cuando llega él tiene que llevar a todas partes entonces entre más azúcar llegue mayor circulación se estimula para poder llevarla a todo el cuerpo entonces estamos cansando al corazón cada vez que estamos consumiendo un litrote o dos litrotes de refresco o unos panquecitos o mucho chocolate entonces todo esto ya empieza a ser también un factor de enfermedades quirógicogenerativas que afecta al corazón y específicamente ya los tipos de grasa como lo son colesterol y los triglicéridos pues el que estén excedidas que va a provocar acuérdense que tienen un peso molecular determinado y que por sedimentación se estancan y no se pueden mover así como el agua porque pues es grasa se solidifica y se forman tapones ¿verdad? que posteriormente provocan trombos mala circulación y provocan y provocan los infartos y que simplemente la presión arterial entonces si se fijan todo esto este es una representación en cuanto a aspectos ¿verdad? aquí me manda un mensaje es como el sarro en las tuberías cuando están cerradas pues no está haciendo nada pero el agua tiene cierta cantidad de minerales que no están controlados al 100% antes de salir o algunos otros metales que al momento de estar adheridos en lo que es las los tubos ¿verdad? o las el hueco que tienen las venas y las arterias ¿verdad? ahí se estanca esa grasa y provoca que la circulación se esté alterando de una manera importante y que no podamos hacer nada para poderla eliminar solo que podamos utilizar aquellos alimentos aquellos nutrientes que ayudan a eliminar entonces todo esto forma parte de los cuidados que requiere el corazón aquí quise hacer un pequeño preámbulo antes de ver los alimentos que afectan o los que favorecen la salud del corazón primero tenemos que los ácidos omega son ácidos grasos esenciales para la buena salud de los ácidos grasos perdón del corazón los ácidos grasos son beneficiosos para la piel el cabello el sistema respiratorio reproductivo circulatorio para el cerebro fíjate como la importancia de estos nutrientes que tenemos nosotros en productos como el salmón de venta o los omegas omegas 369 o el producto no clima son parte de lo que tenemos de forma constante en la empresa la verdad tenemos muy buena representación de nutrientes para el corazón estos en casa nunca pueden faltar porque fíjense que seguimos mucho las funciones preventivas que nos refleja la experiencia los estudios y además todos aquellos psicológicas que tenemos en la familia como decía mi suegra sufrió de un accidente cerebrovascular entonces siempre tenemos aquí si no es es uno es otro aquí tenemos los tres uno le damos a ella otro es para nosotros porque pues es importante prevenir entonces uno de los principales arietes nutricionales o que hacen la punta de lanza para fortalecer el corazón son los estudios omega quise nada más hacer un pequeño preámbulo porque son los que tú necesitas de forma inmediata poder consumir si quieres agregar salud y bienestar para tu corazón ok dice fíjense dice son beneficiosos para el cabello para la piel para el sistema respiratorio para el sistema reproductivo para el sistema circulatorio y para el cerebro por eso se habla mucho de la relación corazón y cerebro déjenme vamos a aprovechar para ver quien nos está siguiendo si hay algunas dudas dice aquí erica martínez hola buenos días nos saluda buenas tardes perdón elisabel aguilar buenas tardes familia nevita saludos héctor padrón un gusto volver a verme al motor igualmente elisabel que bueno que tuvieron una buena estancia acá en la ciudad y que nevita les pudo recibir con los brazos abiertos saludos al señor joaquín flores mira hasta ahorita sé que eres ruiz este joaquín el bigote de la salud y el bienestar también tuvo una destacada participación en la universidad de liderazgo excelente tema joaquín Sandra la señora Sandra de Tuxtla Gutiérrez nos saluda desde allá y nos dice buenas tardes María Lourdes María Lourdes Sánchez saludos para todos desde Morelia oye que bueno María Lourdes que nos saludes desde Morelia muy bonito lugar fíjense que ahí nos fuimos mi esposa y yo además de ir a la playa fuimos por allá a Morelia a de luna de bien entonces tenemos un bonito recuerdo de por allá este Consuelo González Roque nos saluda y nos manda un platito de frutas muchas gracias Consuelo que bonito emoticon o imagen Blanca Dillarsa buenas tardes saludos a María Lourdes y Leti Morán saludos excelente tema gracias Leti que bueno que te está gustando y si tienen alguna duda por favor háganoslo saber o si tienen algún testimonio con esos productos en cuestiones del corazón por favor compártelo y si se encuentran algunos tipos de grasa como el pescado el salmón verdad que es el producto que mostramos aquí nosotros este es el salmón o tenemos también esto que viene linaza oliva y aguacate omega 39 o tenemos este que es el neofri que es el de mayor concentración y que les comento que entre más adultas da la persona pues más recurramos a este vienen pastillas más chiquitas pero vienen más concentrados los omegas ok déjenme los pongo aquí sigan acompañándonos en toda la transmisión a ver si no se me caen como la vez pasada no se me caen uno este aquí lo ponemos este ok en cuanto a la alimentación que era uno de los factores que nosotros veíamos como riesgos verdad hay alimentos que favorecen la circulación y el corazón se principalmente dice una dieta depurativa rica en vegetales verduras de hoja verde cítricos zanahorias cebolla espinaca brócoli remolacha son este alimentos vegetales que pueden ayudarnos mucho al corazón y a la circulación por otra parte los alimentos ricos son omega 3 verdad como decíamos ahorita el aguacate el salmón la soya también tienen sus ácidos grasos y por otra parte los legumbres o sea todo lo que son este bueno este tipo de verduras de hoja verde y algunos granos o semillas como las los garbanzos las las lentejas verdad también son los chícharos las judías son ricas en estos nutrientes y van a potencializar este las funciones de los demás los dientes es decir de los omegas hacen una mancuerna para hacer tratamientos fitoterapéuticos además de ellos es importante que podamos disminuir la sal porque la sal también es un enemigo importante para el corazón ahorita vamos a decir por qué y el consumo de hierbas aromáticas como lo que es el cilantro el perejil el orégano cuál otra otra es aromática el laurel el tomillo entonces la canela son muy buenos para el mejor metabolismo de los azúcares y de las grasas entonces eso ayuda mucho al corazón y que lo perjudica pues el exceso de este tipo de alimentos están todo lo que son los panes dulces y pues hágate cuenta que no solamente es el dulce pues le ponen muchas grasas el tipo manteca hidrogenada este le ponen pues el chocolate mismo o cedro chocolate que son ya también otro tipo de grasas que van alterando el metabolismo y las afecciones tanto del hígado como del corazón y del cerebro entonces todo lo que tiene la capacidad de ser muy pesado cuando lo comemos como lo son los fritos los embutidos los asados verdad todo lo que viene así muy muy grasoso muy cargadito de sal de chile de condimentos le hace mucho daño al corazón entonces esto es lo que hay que disminuir todo esto va a venir en la información que te voy a enviar ahora vamos a hablar de los productos que Neovita tiene para todos nosotros ya que llevamos 26 minutos de transmisión este para poder nosotros iniciar con los cuidados del corazón es siempre importante ya que decían también que el peso entonces tenemos que tener una buena desintoxicación una buena depuración una buena hidratación y que mejor que con el sistema integral de limpieza ya voy a empezar a cambiar las imágenes porque hay nuevas imágenes de los productos pero estas las dejé porque están muy coloridas muy bonitas los dos también están como que muy elegantes pero bueno vamos a a irlas cambiando sin embargo estas ya las conoces el Neols que es un laxante natural es fibravita fíjense que una de las principales recomendaciones que hacen los médicos cuando la persona tiene colesterol o triglicéridos o tiene algún problema en el corazón es la fibra siempre tiene que estar presente porque en cada alimento que vaya consumiendo se requiere de algo que limpie las paredes de las arterias los intestinos y que ayude para que como un vigilante esté en la sangre y vaya ayudando a eliminar ese exceso de grasa en la sangre para que no se tapone y no dificulte las funciones del corazón y este pueda tener mucho salud y bienestar y otro de ellos pues es la chlorela si nosotros estamos tomando constantemente chlorela vamos a llevar nutrientes y le vamos a ayudar a las funciones depurativas que tiene el corazón porque va a llevar una sangre que lleva chlorela que tiene la facultad de limpiar aún de metales pesados entonces este elemento depurativo que tiene Navita el que tú gustes elegir puede ser uno de los inicios para que empieces a cuidar tu corazón después de ello tenemos a los que estimulan la circulación que son el Benford el VitaFX Caps y el Ajo Vita si te fijas en la orden en el que lo estamos indicando es ya una vez que estoy depurando lo acompaño de productos que estimulen la buena circulación entonces lo que tomé para depurar le va a ayudar porque le estoy poniendo un potencial circulatorio entonces el Benford ayuda que esas venitas esas este varices esa inflamación como lo puede ser de hasta las hemorroides puedan desinflamarse pueda dejarse de estancar la sangre y pueda ser este más fluida esa función también la tiene la vitamina C pero estamos agregando el VitaFX Caps y otro de ellos que también es un factor este anticoagulante verdad es el Ajo Vita entonces estos pueden ayudar mucho aún en esas rayitas que se llaman arañitas verdad o antes de que sean válidas como tal ese tratamiento puede ayudarles mucho en sus piernas llegando incluso en ocasiones hasta el área de las caderas dependiendo que tan sedentaria sea la persona que está pues teniendo su trabajo o estando en casa este es muy importante que podamos estar estimulando la circulación si ya vemos nosotros que existen esas arañitas velocidades alteradas eso tiene que estar presente para ayudarle al corazón y para ayudarle al sistema circulatorio en general otros de ellos ya habíamos hablado un poquito para evitar que se tampone la grasa en las arterias para evitar que el corazón tenga una mayor dificultad para trabajar hay que agregar el salmón el neocril o el omega 369 o puedes ir los alternando primero el salmón luego los omegas y por último el neocril yo la verdad por eso siempre trato de tener la variedad porque a veces no sé mi esposa me dice oye ya me acabé el salmón y a la otra pues ya le traigo el triple omega o sabes que como estoy tomando tres tratamientos más estoy en las butivitamán estoy con el SPM y para que sean menos cápsulas voy a agregar el nefril que está más chiquita la cápsula y es una al día entonces esto nos permite que tengamos nutrientes ideales para el corazón que podamos estarles aportando de forma directa vamos a ver dice aquí Chapis González se está invitando a Solia Flor Niebla García Erika Reyes Avisantos Abigail Niebla Jimena Rojas Sara García mira como la de gran cine mexicano este y Benítez Altamirano gracias por invitarles y espero que les esté siendo de gran utilidad esta capacitación otro de los nutrientes que están ideales para la salud del corazón es el jugo resbitatrol este es un antioxidante también los ácidos grasos son antioxidantes entonces recuerda que todo lo que tiene la capacidad de ser antioxidante permite que las células puedan tener un mecanismo de defensa ante los radicales libres de las luces del sol de la tecnología como tal y también de todas esas enfermedades de tipo de negativas de los azúcares mismos verdad el exceso de nutrientes como lo es el azúcar las grasas también dañan el organismo así como miren un ejemplo como este no se si han dado cuenta de los de los lugares las casas los restaurantes o los hoteles que están al lado del mar esos no no usan una pintura normal los muebles utilizan una pintura que es de doble cobertura y especial hagan de cuenta que es una pintura antioxidante porque la sal del mar el aire hacen una combinación con la humedad que los deteriora si tú te puedes dar cuenta si alguien deja un carro en una colonia normal y deja otro cercano al mar el que está cercano al mar se deteriora más por esa combinación de factores que alteran este el metal entonces en el caso de nosotros como en las células necesitamos antioxidantes y específicamente el radicatrol ustedes lo pueden utilizar como un preventivo tomándolo una cucharada sopera en la mañana y en la noche para evitar que se como en este caso en el metal se carcoma verdad el metal en este caso que se deterioren las células y proteger al corazón y al cerebro en una sola dosis esto también como les comentaba es el que le damos a mi suegra junto con los omegas y hasta el momento ha tenido pues muy buen tratamiento evitando que decaiga en la cuestión circulatoria y en la cuestión cerebrovascular y por otra parte algo que es muy importante cuidar pues son las emociones verdad antes que las emociones el estado de excitación del sistema nervioso oye estoy teniendo malas noticias no tengo dinero ya estalló la guerra en Ucrania ya no hay agua en Nuevo León el COVID no hay vacunas ya van a volver a la escuela oye todo eso se vuelve una bomba de emociones que puede traer consigo arritmias cardíacas aumento o disminución de la presión arterial en grados o procesos de depresión o sea no crean que es algo así sencillito de es una nariz no nos puede arrastrar por eso si nosotros queremos proteger al corazón en esos aspectos emocionales y proteger también a su relación con el cerebro podemos acompañar al hospital con el estrés como un tratamiento preventivo por otra parte existen estos tres esta es la última diapositiva en la cual existen productos que van a de forma adicional apoyar a que el corazón no no tenga una afección superior no sé si ustedes se han dado cuenta pero bueno hay mucha gente que en su padecer pues empieza con obesidad y luego hipertensión y luego le dan diabetes y luego ya le vienen los problemas de que insuficiencia renal ceguera o le apuntan un dedo o ya hepatitis ya cuando los órganos se van degenerando de hecho no sé si han escuchado he escuchado en los últimos días este tristes noticias de gente que ha fallecido y donde en la fase final los pulmones se les han llenado de agua entonces la hidratación se vuelve un factor fundamental para estabilizar el nivel de presión arterial en el cuerpo por eso está determinada y las funciones de sodio y el potasio por eso decíamos al principio que la sal es uno de los enemigos si se consumen en exceso porque consumir mucha sal o enlatados o los alimentos que tienen muchos conservadores hacen que se retengan los líquidos al haber más líquidos se incrementa la presión arterial al incrementarse la presión arterial el corazón tiene que tener un doble trabajo para tratar de estabilizarla y trabajar con un grado o nivel de presión superior a lo normal y a lo saludable y es ahí cuando empezamos a darle una sobrecarga al organismo y que si el riñón por su parte no está eliminando esa cantidad excesiva de líquidos pues va a provocar que la presión arterial siga el incremento y por ende los riesgos de infartos de arritmias o de problemas con el corazón entonces por eso el RNL2 el T-ROM son productos que pueden ayudarte con la retención de líquidos y el producto de TA para también no retención de líquidos y un mejor metabolismo de las gasas en el cuerpo entonces tanto estos como estos como estos como estos como estos son múltiples opciones que Neovita tiene para que tú puedas cuidar la salud de tu corazón así que es importante que podamos tomar lo que más nos convenga lo que más necesitemos y les pido que por favor puedan compartir esta transmisión se queda grabada si hay alguien que tenga la necesidad de conocer más del tema con toda confianza recuerden mi número de whatsapp 8112 843358 quiero invitarte el día de mañana ya sabes el horario es a las 11 de la mañana y tendremos un tema muy importante que nos solicitaron allá en la ciudad de San Luis Potosí el líder bueno a través del líder Joaquín Flores y la líder este de San Luis Potosí que también tuve la oportunidad de poderla ver acá en la universidad de liderazgo comentaba que tenía por ahí ya nuevos líderes personas que están trabajando mucho los productos de la digestión la señora Noemí la líder Noemí que se enseñó también su nuevo título acá en la universidad este para que pueda la gente conocer un poquito más entonces mañana vamos a tocar el tema proteger al estómago y las funciones digestivas del organismo mañana es a las 11 de la mañana te invito ya como quiera previo a la transmisión mandaremos ahí un recordatorio para que nos puedas acompañar y puedas capacitarte más de los productos de Obita presencial o a distancia te agradecemos mucho te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana y nos vemos el día de 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 mañana